Esta es la zona del silencio, su extensión 342 mil hectáreas. En los últimos años se han dicho muchas cosas sobre este desierto, hechos fuera de lo común, pero científicos de la Universidad de Durango aseguran que casi todas son falsas, incluso investigadores de la UNAM así lo comprobaron. A mí me tocaron muchas cosas de eso, del desierto, de lo que se comentaba de la zona del silencio, inclusive a mí me tocó acompañar a un grupo que venía de la UNAM, del Instituto de Geofísica, y no encontraron, venían, traían aparatos para medir la magnitud del campo magnético de la Tierra, y no encontraron nada, nada anormal. Nadie sabía de su existencia, pero una tarde de hace 43 años, la historia cambió en cuestión de segundos. Fue el 11 de junio de 1970 cuando nació el mito de la zona del silencio, pero ¿qué fue lo que provocó esta situación? Bueno, pues que en este lugar en donde nos encontramos se desplomara un cohete propiedad de la NASA, el Atena, lo que obligó que los americanos llegaran hasta este punto de Coahuila, Chihuahua y Durango, para llevarse los restos de esta aeronave sin que nadie diera ninguna explicación. En la Atena, según reportes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue lanzado desde el estado de Utah. Su destino era Nuevo México, a poco más de 1,100 kilómetros. Pero por alguna extraña razón que nunca fue revelada, no solo desvió su curso, también su objetivo, comenzando así una búsqueda hasta encontrarlo. Hoy en día existe la creencia que aquí hay algo que los americanos no se llevaron. Dicen los de aquí, donde era la pasada, dicen que ellos creen que aquí dejaron algo, porque él veía ahí cuando tanto sacaban material como lo traían. Por ejemplo, él dice que al último pasaron con un tráiler de puro madera, y ya regresó el tráiler vacío, entonces él dice que para él ahí dejaron algo. Al fin lo encontraron. A nadie le permitieron que se acercara, pues la zona tenía altos niveles de radioactividad. Según especialistas de la NASA, la flora y la fauna desaparecerían por completo. Hay quien se aventuró a hablar de mutaciones en los animales, pero la realidad es distinta, pues cuenta con especies únicas en el mundo. Esta es una de las tantas sorpresas que se puede usted llevar cuando visiten la zona del silencio, en los límites de Durango, Chihuahua y Coahuila. Es la llamada Tortuga Llanera. Llega a vivir entre los 80 y los 100 años, y es un emblema de esta región. Desde entonces, y por su ubicación a esta parte de México, llegan investigadores de todo el mundo, como lo reveló el guardián de la zona del silencio. Vienen rusos, franceses, peruanos, Estados Unidos, argentinos. El proyecto principal por lo que se fundó fue la tortuga, fue el símbolo, porque es una especie en peligro de extinción. La realidad es su belleza fuera de lo común. No solo hay tortugas, incluso hay una laguna, la de San Ignacio, que sirve como refugio de cientos de aves migratorias. Esta es la verdadera zona del silencio. 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 La verdadera zona del silencio.